Marino Zapete finalmente da la cara, pero con sus declaraciones no hace más que echarle leña al fuego. Lo primero, y esto antes de entrar en directo con lo que él dijo, es que es altamente sospechoso el hecho de que se tomara alrededor de tres días para responder. Cuando simplemente lo que tenía que hacer era reaccionar al vuelo, lo que suele tomarse como una respuesta orgánica. ¿Y por qué hago este señalamiento? Bueno, pues por la naturaleza de lo que dijo, que voy a dividir en tres vertientes. Número uno, él habló de su trayecto, pero esto no viene al caso, Marino. Aquí lo que queremos saber es si en efecto tu esposa recibió una pensión sí o no. Y aquí viene lo interesante. Oigan lo que dice Marino Zapete, que ellos no han recibido la comunicación oficial en caso de que su esposa haya recibido una pensión especial. Dice, nosotros no nos consideramos especiales y no hemos recibido comunicación del gobierno. Entiéndase que con esta aseveración, él no está negando que le dieron la pensión. Lo que él está diciendo es que el gobierno a ellos como familia o a ella en particular no le ha notificado el tema. Son dos cosas muy distintas, pero por algo él dijo eso en vez de decir lisa y llenamente, no sé de dónde salió eso. Eso es mentira. Eso no fue lo que él dijo. Ahora bien, ¿dónde fue que Marino Zapete realmente le echó leña al fuego como dije o como dice la portada, la miniatura de este video? Señores, siéntense. Cuando Marino Zapete dice que en todo caso eso es un asunto individual y que le corresponde a ella aceptarla o rechazarla. No, no es un asunto individual, Marino Zapete. No es un asunto del cual te puedas desligar porque a ella le dieron esa pensión porque se trata de la esposa de Marino Zapete. Por eso le dieron esa pensión especial. ¿O acaso tú piensas en verdad que es el hecho que tú señalaste en esa declaración de que ella tiene 35 años trabajando en el Estado? ¿Cuántas mujeres no tienen 40 años, no 35, trabajando en el Estado y nunca han sido ni serán tomadas en cuenta para una pensión especial porque no tienen de esposo a Marino Zapete? Pero número tres, Marino, ¿cómo tú vas a desligar, desconectar tu retirada de los medios hace unos meses de este hecho? Cuando los que conocemos un poco de burocracia de gobierno sabemos que una pensión es un proceso de varios meses. No es un asunto que se da de un día para otro. Dos aquí son los elementos sospechosos que le echan más leña al fuego de tu declaración en el momento que finalmente decidiste dar la cara. El tiempo que te tomaste para ello. Y en línea con eso, que digas que no has recibido certificación de eso del gobierno. Y segundo, que digas que eso es individual y que le corresponde a ella aceptar o no eso. Como quien dice, yo no voy a impedirle eso porque eso es de ella. Bueno, es de ella, pero lo tiene por ti. Porque si de algo podemos estar seguros, es que ella, atento a ella como tal, no iba a ser tomada en cuenta para esa pensión especial. Se le tomó en cuenta porque es la esposa de Marino Zapete. Y tú no puedes venir ahora con un cuento barato por demás. ¿Y por qué hay que ser para nada clemente contigo? Porque tú has sido un fustigador de la moral ajena. Porque tú, de una manera cáustica, te has encargado de ir fusilando a gente solo por capricho. Aún recuerdo aquella vez cuando agarraste a un colega tuyo y lo fustigaste por el simple hecho de que trabajaba como director de un medio del cual era propietario una persona que tenía problemas con la justicia por la quiebra de un banco. Ahí sí que tú no aplicaste el tema individual. Ahí sí que tú no dijiste, como hiciste con tu esposa ahora, bueno, pero el que tiene problemas con la justicia es el dueño. Este colega mío simplemente trabaja para él. ¿Por qué yo tengo que presuponer que las bajezas morales que le endilgo al jefe también se extienden a él? Si la única relación que hay es que son jefe y empleado. No, agarraste y aniquilaste moralmente al dueño del medio que tenía vinculación con un fraude bancario, pero como no te pudiste contener, metiste en el saco al colega tuyo que hoy día es un difunto porque ya no está en este plano. Entonces, ahora con lo de tu esposa, sí vienes a aplicar lo individual. No, Marino, te quemaste. Estas declaraciones, decir que a ti no te ha llegado notificación de eso por parte del gobierno, como que si esa pensión se dio al margen de a capricho del presidente y también decir que eso le corresponde a ella, no hacen más que agitar e indignar aún más. Al ver que hoy día tú te ves involucrado en uno de esos hechos que en su momento, en el mejor punto de tu carrera, acostumbrabas a criticar. Antes de proseguir con los comentarios, quiero informarles que he decidido apoyar al movimiento político social dirigido por Fernando Abreu, Patria Libre, en donde están otros colegas como Jaime Rincón, Noelia Jacín, y me parece que incluso está Eurix Santi, entre otros. Pero he decidido dar ese paso porque quiero apoyar movimientos políticos nuevos, emergentes, que estén a su vez en sintonía con las preocupaciones políticas que tengo yo. Que, por ejemplo, una de ellas, o la más importante, es el tema fronterizo. Por el simple hecho de que el único país en el cual no soy extranjero es este. El único país en el cual yo camino por una playa o por el malecón y tengo ese sentimiento de pertenencia tan natural, y esto lo digo de corazón, es este. Entonces, yo no puedo permitir que esto se eche a perder. Y ya hemos hablado bastante de eso nosotros. Si ustedes sienten ese deseo, les nace ese deseo de apoyar a un grupo de jóvenes, es bueno que se sepa que Patria Libre es un grupo de jóvenes. Fernando Abreu, un servidor, en fin, gente joven, que tiene esa vena sensible por las distintas problemáticas a las cuales nuestros políticos convencionales no han sabido dar respuesta. Voy a dejar en los próximos días un link para que todo el que guste se una también a este naciente nuevo movimiento político. Señores, les voy a dejar ahora en compañía de un contenido reciente de La Quinta Pata. Atención producción, la gente que se quiera suscribir a La Quinta Pata pueden entrar ahora mismo. Bueno, acá está el link acá arriba. Ya lo saben, entran acá, hacen clic y se suscriben a La Quinta Pata. Pero ahora les voy a dejar, por si usted no lo sabe, con lo que es La Quinta Pata. Oye, con el tema de la corrupción y la política y los empresarios, yo pienso que aquí lo que hay es una especie de batalla, un enfrentamiento de clases de poder, entre el poder político y el poder empresarial. ¿Y qué yo pienso? Que el poder político está en desventaja, porque el poder económico empresarial es el mismo de antaño, antiquísimo. ¿Cómo yo explico esto? Simple. El político, para obtener el escaño de la posición política, necesita recursos. Invertir. Y como no tiene dinero para invertir, quien invierte es el sector privado. El empresario. Familias poderosas invierten en el político. ¿Qué hacen esas familias poderosas? Invierten en todos los políticos que tienen proyección o posibilidades. Hasta que la pegan con uno, que es el que llega. Y ese político, cuando le hacen la inversión, lo tienen en el bolsillo. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que aspira a senador. Para ser senador necesita 30, 40 millones de pesos en la campaña. ¿Verdad? No los tiene. ¿Quién lo invierte? El sector privado. Mira, aquí están los 40 millones de pesos para tu campaña. Y ese político le debe 40 millones de pesos. ¿Cómo se lo devuelve? Con favores políticos. Al fin y al cabo, cuando pasa el periodo de ese político, si el político está muy caliente en la opinión pública, ¿qué hace el empresario? Lo cambia. ¿Cómo cambia ese zapato? Invierte en otro político que llegue. Ese político, la única forma que tiene de subsistir, es buscar un autofinanciamiento u otra familia que lo financie. Entonces, la alternativa sería de los favores que le da el empresariado. ¿Para qué es? Para buscar más dinero. Coger su comisión. Entonces, ese senador, en ese cuatrenio, que le hace el favor hacia atrás al empresario que invirtió, que consigue 110 millones de pesos, coge su comisión. Y ahí tiene la inversión de su repostulación. Entonces, ahí viene lo que se llama la corrupción electoral. ¿Pero quién la fomenta? El corruptor. Obviamente, tiene que haber una persona dispuesta a corromperse para que el corruptor invierta. Pero quien da el paso sin retorno es el corruptor que invierte. Entonces, si cada cuatro años, cada diez años, hay un ciclo, que las caras de los políticos cambian, pero las familias son las mismas. Entonces, aquí, para mí, el tema de la corrupción, que la gente no lo ve, está del otro lado, del lado poderoso económicamente. ¿Por qué? Porque ese empresario, aparte de que tiene el dinero para hacer la inversión, para hacer el negocio con el político, para darle su comisión, porque al final es el que le paga. Si ese empresario, si esa familia, le da 50, 100 millones de pesos al político, ¿cuándo se está ganando? ¿1.000 millones, 2.000 millones? Entonces, ese empresario, aparte de eso, para protegerse, tiene medios de comunicación que son de su propiedad. Entonces, esos medios de comunicación, cuando un escándalo de corrupción explota, ¿a quién mencionan esos medios? Al político. Por eso que tú ves que cada medio de comunicación, estos comentaristas que responden, no a intereses partidarios, sino a los intereses de la comunicación, de esa empresa comunicacional, que sí es del empresario, no va a hablar mal de su jefe. ¿De quién habla mal? Del político. Entonces, tú ves un descrédito a través de los años de la clase política por el tema de corrupción, pero no de la clase empresarial, que es la que hace la inversión. ¿Con quién hizo negocios el Balaguer? ¿Con quién hizo negocios el PRD cuando entró? ¿Con quién hizo negocios el PLD? ¿Con quién está haciendo negocios el PRD hoy en día? Con las mismas familias, con los mismos ricos, de los mismos dineros que invirtieron desde antaño hasta hoy. Son la misma gente que invierte en los coaltos, en los políticos, son la misma gente que se benefician de los grandes contratos con los políticos. ¿Y qué ha cambiado ella para acá? Solamente han cambiado los políticos. Por eso que tú ves que la crisis de la corrupción solamente afecta a la imagen de los políticos. Por más millones que tú ves que se mueven, que tal obra fue sobrevaluada de tantos miles de millones, que tal político se buscó 2 mil, 3 mil, 20 mil, 50 mil millones de pesos, movió en corrupción. Coño, ¿y qué movió todo ese dinero? ¿Por qué el político no tiene ese dinero para invertirlo? Tú no ves que en ninguno de esos casos, en ninguno de los escándalos, mencionan las familias que están detrás de esos capitales que se mueven en la corrupción que involucra a los políticos. Bueno, pero también hay que decir algo. Joaquín Balaguer lo que hizo fue, sabiamente, cuando llegué en 1966 hasta 78, fue formar su propia clase empresarial. Él lo que hizo eso. Él fue la gente que lo apoyaba, en la que se nucleaba en torno a su liderazgo, él los hizo ricos. Él dejó que actuaran. ¿Cómo dejó que actuaran? Que robaran. Cuarto, dejó también que muchos constructores, a los cuales les fue muy bien, sobre todo en su primer tramo, que hizo muchísimas obras en el país, pues hasta crearon bancos. Esos constructores. Voy a decir el nombre, porque ahorita tenemos patrocinio de ese banco. El punto es que él crea eso. Y el partido que mejor ha entendido que no debía depender de los empresarios y que tuvo una buena visión para eso fue el PLD. Cuando llega el PLD al poder, en el 2004, Lonel Fernández y su grupo entienden, ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros constituirnos en clase. Nosotros ser empresarios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Es que se volvieron empresarios, se volvieron poderosos, y ellos mismos son una especie de hipocampo donde se nuclean, donde ellos crean su asunto, donde se inclusive llegaron momentos en que fueron amenazas de los grandes empresarios de este país, lo que dice Mario, que si lo vichini, que si lo bonete y por un lado, porque ya no contaban con el favor de Leonel y entró Danilo. Entonces yo creo que el PLD es el gobierno que más ha entendido esa vaina y se hicieron ellos propiamente empresarios. Yo voy a poner un ejemplo, obviamente que ya pasó, para que puedan entender más lo que dice Mario, que yo estoy completamente de acuerdo. Y yo siempre he dicho, desde cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas, decía que el poder económico y el poder de los medios de comunicación en México era una simbiosis cuadrada perfecta. ¿Y por qué? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional México, duró 71 años en el poder. En ningún otro país de América Latina ni del mundo ha existido un país tan hegemónico y tan poderoso como el PRI. 71 años que fueron gobierno. Ni la Unión Soviética, ¿no? No, en ninguna parte del mundo. 71 años como gobierno. La dictadura perfecta. Lo que decía Mario Vargas Llosa, ¿verdad? La dictadura perfecta. Entonces, ¿por qué el PRI dominó 71 años el poder político en México? Por una razón, porque había un empresario muy importante que llegó a ser el empresario más rico del mundo en ese momento en los años 80 que se llamó Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, el dueño de Televisa, de todo el grupo Televisa que no solamente es un canal de televisión, es un conglomerado de empresas que tiene Televisa todavía hoy en día, que ahora ya son dueños casi del 50% de Univisión, de Telemundo, bueno, en fin, para no hacerles el cuento, el chiste que en ese momento en los años 80 ese señor Emilio Azcárraga Milmo era el hombre más poderoso de México, incluso más poderoso que el presidente para que ustedes se pongan una idea. Cuando llega Salinas de Gortari al poder en el 89, si no me equivoco, ¿qué es lo que hace este empresario Emilio Azcárraga? Dice, bueno, como sé que yo me tengo que beneficiar porque quiero poner un satélite y lo único que da las concesiones es el gobierno, pues yo tengo que invertir mi dinero, ¿verdad? Pero él era tan poderoso que reunió a los 10 empresarios más poderosos de México y pasó una charola y de eso hay muchos libros que él es famoso charolazo, nos tocan de a 200 millones a cada quien y él no preguntaba, es que él te ordenaba que te tocaban 200 millones de dólares a cada quien y pasaba una charola y ponían los 200 millones de dólares, ahí estaba Carlos Slim que ya estaba haciendo sus pininos ya, que ya estaba siendo rico, ya estaba Lorenzo Zambrano el dueño de Xemex que ya murió, el Xemex que estaba aquí, Xemex, mexicanos, estaba el dueño de Bimbo, estaba el dueño de Grupo Modelo, que en ese momento todavía no era de Inbev, sino era de grupo de la familia 10 Barroso, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a esa forma es que el PRI dura 71 años en el poder, porque cada que venía un sexenio era lo mismo, vamos a juntar, ¿cuánto cuesta la campaña? 300 millones de dólares, bueno, somos 10 empresarios, ¿verdad? reparte y el que daba más era Emilio Azcárraga, ¿por qué? Porque recibía más beneficios, más favores políticos del presidente en turno que los demás, porque como quería hacer más grande su emporio televisivo, pues necesitaba satélites, necesitaba concesiones de canales, concesiones de radio, por eso es que entonces el PRI logra tener esos 71 años respondiéndole al poder económico que lo había sustentado y eso es lo que va a pasar siempre, porque el poder económico nunca va a estar tan cómodo si no tiene el poder político, pero como dice Mario, que lo usaron muy bien en México, quien tenía la culpa no era el empresario, era el político que aceptaba el dinero del empresario, entonces nunca fue castigado ningún empresario en México durante los 71 años que duró el gobierno PRI, nunca viste a un empresario preso, entonces es el mejor ejemplo que se puede dar para eso. Bueno, Mario, según el análisis que tú hiciste y que Fernando está de acuerdo con eso y pone el ejemplo de que México parece que la corrupción en esos 71 años fue aupada por el sector privado, entonces, es un caso, vamos, un caso hipotético de que tú tengas la solución y que tengas al sector privado, al corruptor, sector privado, al corrompido, sector público, político, el sector, bueno, sí, es político, o sea, para eliminar, en orden de prioridad, porque ambas cosas están mal, ambos están mal, ambos hay que eliminarlos, pero en prioridad, ¿a quién eliminas primero? ¿según tu análisis? ¿lo que me vas a entender? No, el corrupto, el corrupto, o sea, es que los dos son corruptos, vamos a ver, sería al que corrompe, al que corrompe, ¿a quién eliminas primero? Porque si no está el empresario que ofrece dinero, pero ya hiciste, no, no Mario, pero tú hiciste un análisis y eso fue lo que yo entendí, pero yo dije al corrupto, ya, ok, al corrupto, pero los dos son corruptos, güey, o es el que corrompe, es el que corrompe, en este caso es la oligarquía, o al que fue corrompido, Mario identificó al sector privado como el corruptor, correcto, y al sector público como el que se deja corromper, al político, entonces, en un caso hipotético, yo dije, en orden de prioridad, ¿a quién tú eliminas primero? Yo entiendo que, según tu análisis, tú eliminas primero al corruptor, ¿o estoy equivocado? No, no, yo estoy de acuerdo, al corruptor, pero ese corruptor corrupto no es a toda la clase empresarial, sino a la clase empresarial que corrompe al político corrupto. Exacto, ese tú lo eliminas primero y después eliminas al que se deja corromper, claro, bien, yo estoy en desacuerdo con eso, ¿por qué? Porque vamos a ver, Mario eliminó al corruptor, que es un empresario, el corruptor, un empresario, que es que va a corromper al político, Mario lo elimina. ¿Qué pasa si Mario elimina eso? El empresario, el político corrupto, va a tener dinero de nosotros que tenemos que legalmente darlo en base a... ¿Y cómo lo mantiene? Yo no soy corrupto. Perdón, perdón, es que el funcionario público, para ser corrupto, no necesita, no necesita que venga un corruptor del sector público, del sector privado y lo corrompa. ¿No por qué? Porque el funcionario público maneja dinero de nosotros que nosotros, a través de la ley de impuestos, le entregamos para que administre. Él va a seguir siendo corrupto y no va a seguir robando. No, está equivocado. Entonces, tú eliminaste al corruptor privado quien ya no puede, ya no puede corromper al político. No puede llevarle un maletín, no puede, eso no. Pero el político tiene nuestro dinero, administra nuestro dinero y se lo está robando, lo está debiando por muchas otras formas. No necesita al sector privado para malversar fondos. No, lo he equivocado. Entonces, en un orden es el político quien tiene el deber, no solamente moral y ético, sino legal, ¿verdad? De manejar nuestros fondos y de no dejarse corromper. Porque yo no puedo... Escúchame, en tu análisis, ¿cómo entra el político corrupto a dirigir la cosa pública sin haber sido financiado por el corruptor? Porque el gran problema de que el político corrupto sube a las posiciones es porque sale de la corrupción electoral. Entonces, si tú tienes aquí dos opciones, una persona corrupta que lo que va a ofrecer es dinero de la corrupción y un político que no es corrupto que lo que te va a ofrecer es una solución, la única forma de que entre el corrupto es que haya sido financiado por el corruptor. Pero tú dices que es la única forma de que entre. Es la única forma porque ellos así lo han asumido. Punto. Porque el sistema político así lo ha asumido y así han... Ellos mismos, ellos han puesto las reglas de juego. que aquí para una senaduría hay que dar tantos millones. Obviamente, no lo tienen y tienen que buscar el sector público y tienen que buscar el sector público que los financiara. Por ese pensamiento tuyo fue que yo hice mi análisis. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos lo que estamos viendo es, supuestamente, que aquí el gran problema, el gran problema es el sector político cuando no es así. Es el sector político. No, no es así. Porque si tú eres el sector político y yo te doy mi dinero como contribuyente a ti y Edwin es el empresario. Pero que tú estás cruzando. Pero déjeme explicar. Tú eres el político. Yo te doy mi dinero a ti por los impuestos. ¿Verdad? Edwin es el empresario que te va a dar una propuesta para corromperte. No, pero el político no es el funcionario público. Tú estás cruzado. ¿Perdón? Primero, no, no, escúchame. Primero, antes de yo ocupar la fusión pública, tengo que ganar la posición o tengo que ser designado. Tengo que ser electo, güey. Y el gran problema de la corrupción es que cuando tú tienes ahí... No sé a dónde tú lo estás llevando. Lo estás separando. No, no, no. El político es el funcionario público que maneja nuestros fondos. Pero que ese funcionario público para manejar el fondo tuvo que haber llegado ahí de alguna manera. ¿Cómo llegó? ¿Cayó del cielo? No. Ahí, a eso es a lo que se refiere, Mario. En el camino, digamos, vamos a poner así, para que el político... Exacto. Exactamente. Antes de llegar a ser diputado, antes de llegar a ser senador, antes de llegar a ser presidente, tiene... Exactamente. Se mete un empresario para poder beneficiar y que cuide de sus intereses ese empresario. Claro. ¿Tú crees que Emilio Azcárraga dijo voy a dar 300 millones de dólares solamente porque me cae bien Salinas de Gortari? No, imposible. Porque antes de eso, ya le había dicho a Salinas de Gortari necesito un satélite, el satélite Morelos. Yo lo necesito porque quiero transmitir... ¿A quién le reclama? Si yo llego a hacer... No, Azcárraga, Azcárraga, por supuesto, Azcárraga, yo le reclamo. Azcárraga es el que representa el sector público. Claro, el sector privado, sector privado. Porque Salinas de Gortari quería ser presidente y quería ser presidente y su objetivo de... Tú le has dado dinero al sector privado con tus impuestos, no es al sector público que lo administre. No, no, no. Pero qué es al sector público que tú tienes que reclamar. Mira, es muy simple, Carlos Salinas de Gortari que fue... Oye, Carlos Salinas de Gortari no hubiera llegado a ser presidente si no hubiera sido por Emilio Azcárraga, simple. Pero hagamos... Fueron tanto dinero que le dio para la campaña. Edwin, y yo quiero que te involucre, hagamos una analogía simple para que Maracayo no haya entendido esto. Una analogía simple. Yo soy empresario público corruptor. Vamos a empezar de cero. Nosotros vamos a pasar de cero, de la nada, a un sistema hecho, de un sistema público, ¿verdad? Para iniciar de algo. Entonces, yo soy empresario corruptor. Tú eres político. Él es político también y tú y yo somos empresarios. Tú y yo vamos a apoyar a un político como empresario. ¿A cuál vamos a apoyar nosotros? Al que nos garantice o de nosotros. Maracayo, te vamos a dar 100 millones para cuando tú llevas allá te robes los cuartos de tu bien y me lo digas a mí. Tú me dices que no, Edwin me dices que sí. ¿A quién yo apoyo? ¿A Edwin? A Edwin. Entonces, yo como empresario estoy imponiendo a la sociedad un político corrupto que va a subir ahí ¿a qué? A robar. A defender mis intereses. A defender mis intereses. El empresario. No, la entrada te la dio Edwin que dijo que sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, claro, claro. Pero él es político corrupto. ¿Por qué no entraste tú? Porque, vamos, porque yo soy... Porque lo impuse yo que soy empresario corrupto que me tiró a los cuartos. Si no, tú hubieses sido el candidato y hubieses sido el funcionario público. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Cuando tú ves cinco diputados ¿qué hacen esos cinco diputados? Tú ves uno que te dice mire mi hermano yo voy a hacer esto y esta ley y después llega otro ¿verdad? Y te hace una fiesta te compra cinco casas te regala cien estufas ¿y cuál gana? El que regala la estufa. Ahora, ¿quién le dio su cuarto para regalar esa estufa? ¿Un candidato de diputados no tiene su cuarto? El empresario. Entonces, ¿ese diputado va a legislar para el que lo votó o para el que le financió la campaña? El político nunca invierte su cuarto. Pero primero el peor error. Él aceptó el negocio sucio él, el político que tiene la responsabilidad de administrar mi dinero aceptó tu dinero. Él es un delincuente que se metió a político. Maracayo. Pero que él no es político. Maracayo, el peor error de un político Maracayo, el peor error de un político es invertir su propio dinero. ¿En qué parte de la definición de un político dice que el político tiene que robarse? Ah, pero aquí no hay político entonces. No, no hay. Politiquero sí. Tú te he equivocado. Hay muchos políticos. Yo conozco mucha gente, mentira. Yo conozco mucha gente de que trabaja política que no roba. No hay politiqueros. Pero tú nada más tienes que ver. El sistema político dominicano está el 80% de politiqueros y quizás dos son políticos. Mario está justificando el que se deja corromper. Pero esa es... No, justificando no es imposible. Tú me estás diciendo él no tiene opción para llegar al cargo público tiene que corromperse. Eso es mentira. Yo no he dicho eso. Cuando él puede decir que no. Yo no he dicho eso. Eso es mentira. Esa es la estructura clásica de que había lo que dijo lo que dijo Fernando que es clásica la del empresario que tiene a su títer pa 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 pa. Ahora bien, los políticos y yo lo dije ahorita se han constituido sobre todo en República Dominicana y el PLD fue el que eficientizó eso. Ellos mismos en empresarios y no dependen y no estaban dependiendo y no estaban dependiendo del empresariado. ¿Tú estás entendiendo? Y ellos tienen su propio ecosistema de corrupción y así nos lo han demostrado. Entonces yo creo que ahora mismo no es una relación es una relación de iguales o un choque de iguales que se está dando. ¿Tú dices que el PLD no tiene ese ecosistema? Sí, claro que sí. ¿O el Partido Revolvista no lo tiene? ¿El PRM tampoco lo tiene? El PRM ahora mismo está gobernando básicamente empresarios. Eso es lo que está pasando. No hay un ecosistema. Están gobernando básicamente empresarios y tienen un problema porque ahora esos empresarios se están haciendo políticos para tener ese tipo de dialéctica. Pero te voy a decir algo. Solamente tienes que ver cómo está conformado el Congreso Dominicano. ¿Cuáles son los que sacan más votos? ¿Un narcotraficante por aquí? ¿Un banquero por allá? Todos, todos, todos. ¿Banquero rifero? Todos, sí, sí, banquero. Banquero rifero. Eso es lo que quiero decir. Es que banquero que tiene banquero. Todos están en el sector privado. Todos esos tigres son los que conforman el Congreso de la República Dominicana. ¿Usted prefieres un rifero a un narcotraficante? Yo no sé. Yo la verdad es que no sé. Porque es que hay muchos riferos. Ahí estaba Juancito Sport. Hay muchos riferos. ¿Qué dicen que eran las dos cosas? Hay muchos riferos que lo que han hecho es la vacua alto. y uno sabe cuál es la fortuna. Hay banqueros que cuando tenían 25 años eran multimillonarios. Sí, pero ok. ¿Todos los riferos la van cuarto? La mayoría. Pero la pregunta por yo. Voy a decir. Mario, por Dios. Mario, la mayoría. La mayoría, ok. La mayoría. ¿Y cuáles narcotraficantes no la van cuarto? Pero Mario. Pero yo estoy diciendo una pregunta simple. ¿Por qué tú me decías pero Mario? Pero Mario, es la misma vaina y es el mismo esquema. No imposible. La van cuarto. No imposible. La van cuarto. No, imposible que sea lo mismo que un marco. Vamos a caer en otro tema. Vamos a caer en otro tema. Yo te voy a decir. No, no, pero que no justifique. No, no, no. No justificamos un narcotraficante. Por favor. Tú estás diciendo por favor. Tú estás diciendo que el sistema el sistema de de elegir candidatos y de financiamiento de las campañas electorales es el problema, ¿verdad? ¿El qué? Es el problema porque porque ahí los No, entonces la corrupción que hay ahí. No el financiamiento, la corrupción. Ahora yo te voy a decir para regularizar en el año 74. Para regularizar para terminar, para terminar, para terminar, Fernando, para regularizar eso, para regularizar eso, para que el sector privado, como tú dices, no corrompa a esos políticos dándole dinero y favoreciendo a un candidato X. Para regularizar eso, no son los políticos que tienen que hacer la ley de financiamiento de campaña. No son ellos los políticos. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pero mi hermano, ¿Por qué no se son ellos los culpables? Porque, pues no, pero yo que pasa. Sí, pero yo que pasa. No, mi hermano, pero tú tienes que entender, si ya la corrupción llegó y metió a legisladores, metió a políticos, a delincuentes corruptos, que lo que están para evitar eso. Y a ellos es que nosotros tenemos que reclamar y que cambien eso, no al sector privado. Pero yo no estoy diciendo que uno tiene que reclamarle a uno al otro, estoy diciendo cuál es que está mal. O sea, los dos están mal, pero en orden de prioridad es el sector público quien tiene mayor responsabilidad porque es quien maneja nuestros recursos. Sí, no, pero eso es después de que llegan al cargo. Eso es después de que llegan al cargo. Es que para llegar al cargo, Fernando, es que para llegar al cargo sabemos que si usted no tiene cuarto... No, no llegas, no llegas. ¿Por qué tú no llegas si no tienes cuarto? Por una ley, por una ley que ellos... Por una ley. Yo lo voy a resumir, 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 espérame, que ya no tengo que ir, yo lo voy a resumir. La naturaleza del poder económico, escucha, la naturaleza del poder económico es obtener poder político y la naturaleza del poder político es obtener riqueza. ¿A qué llegan los políticos? ¿Por qué quieren llegar a ser senador o llegar a ser presidente? ¿A qué? Por amor al pueblo, a defender al pueblo, a crear... Llegan a eso. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del poder político? ¿Cuál es la naturaleza del poder político? Hacerse rico. ¿Y a quién tú le puedes reclamar? No, a esos mismos. Al poder público. Por eso yo dije al principio que hay una simbiosis cuadrada. Pero no lo dejaron, padre. No lo dejaron. ¿Qué clima de ser rico? Finalmente. No, 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 no. O sea, Simón Bolívar no va a ser rico. Me refiero a que no dejaron de hacer un político porque lo mataron a Linco. Primero lo mataron. A Duarte lo sacaron de arriba. No lo dejaron de hacer lo que tenían que hacer. ¿Cómo no tenían que hacer el presidente político de ser rico? Bueno, ok, señores. Nos vamos, nos vamos. La quinta pata, recuerden, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González y Edwin Cruz. Después vamos a hacer un programita para ver si los gobiernos que han valido la pena han durado tres meses en República Dominicana. Ya lo saben, ya lo saben. Inscríbanse ahí, denle la campanita, like y compartan.